...el oficio que nos proporcionás. Sí, yo me hice cargo como delegado de la sede regional Paso de los Libres de la Universidad de la Cuenca del Plata en el mes de marzo de este año. No hace mucho tiempo, ¿no? No, no hace mucho tiempo y realmente también fue un año diferente por el hecho de que, como es conocimiento de todo, ¿no es cierto?, la pandemia nos ha hecho también una serie de cuestionamientos que no hemos tenido que ayornar desde la universidad para poder cumplimentar con normalidad, y que de hecho lo estamos haciendo y muy bien, digamos así, en cuanto a que se han adaptado todas las plataformas digitales para el dictado normal de clases. Exactamente, se pudieron ayornar a los cambios que nos obligó la pandemia, también, ¿no?, porque de una u otra manera fue sorpresivo, más allá que la universidad ya se venía adelantando a todo esto. Sí, estos cambios obligó, por supuesto, tanto a profesores como alumnos a adaptarse a esta modalidad 100% digital, virtual, y que convengamos, realmente consideramos que la universidad estuvo a la altura de la circunstancia, los profesores hicieron un excelente trabajo de capacitación en lo virtual, y los alumnos también han colaborado y se han desempeñado y se desempeñan actualmente como que si estuvieran en condiciones normales. Es como que desde sus casas están haciendo el mismo, las mismas enseñanzas que antes se les proporcionaba desde la universidad. Bien, bien, ahora vamos a ampliar un poquito más acerca de todo esto. Dar la bienvenida al doctor Oscar Dovani, que, bueno, es profesor y está a cargo de algunas cátedras en la Universidad de la Cuenca del Plata, más precisamente de la carrera de abogacía. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Buen día, buen día, y muchas gracias por la invitación y un gusto volver a estar acá y, bueno, saludarte a vos y a toda la teleaudiencia. Y sí, actualmente sí, sigo, digamos, en varias cátedras, digamos, en la carrera de abogacía de la Universidad de la Cuenca del Plata. David Godoy, quien está, bueno, a cargo de admisión e ingresos de la Universidad de la Cuenca del Plata y de la parte de alumnado. ¿En el alumnado también estás? ¿Puede ser? ¿Cómo estás, David? ¿Cómo estamos? Buenos días, Alma, buenos días a toda la audiencia. Muchísimas gracias por recibirnos acá en tu espacio. Y nada, sí, estamos en ese área desempeñándonos este año, dándole todo el apoyo a la Universidad, de arriba a abajo, poniéndonos la camiseta, tratando de adecuarnos a lo que viene a ser la vida hoy por hoy con el tema de la pandemia. Exacto. La Universidad actualmente está con sus puertas abiertas, ¿no? Exactamente. La Universidad se encuentra con las puertas abiertas para la atención presencial, adecuándonos a todos los protocolos requeridos por el municipio, ¿sí? Y está en un horario de atención de 8 a 20 horas. Bien. Fui una vez y está el alcohol ahí en la puerta, hay que ingresar con barbijos, todo el protocolo es para cuidar a la ciudadanía, para cuidar a los alumnos, y obviamente todos ustedes también como parte integrante de esta casa de estudios, ¿no? Me gustaría, contador, que nos pueda hacer mención, bueno, ¿qué carreras actualmente hay en la Universidad de la Cuenca del Plata? Principalmente este año, ¿cuáles se llevaron a cabo? ¿Cuáles tuvieron su curso también? Y si hay alguna novedad para el próximo año. Sí, en este momento nosotros nos encontramos abocados al ingreso, al próximo ingreso del año lectivo 2021, para lo cual estamos promocionando la difusión de los aspirantes y fundamentalmente destacar que la Universidad C de Paso de los Libres, la Universidad de la Cuenca del Plata, tiene tres o cuenta con tres carreras de grado, en las carreras de abogacía, de contador público y la licenciatura en criminalística. La carrera de abogacía con una duración de cinco años, la de contador público de cuatro años y medio y la licenciatura en criminalística de cuatro años. Como decíamos, nuestro título tiene, de hecho, por una autorización del Poder Ejecutivo Nacional, una vigencia nacional y el dictado en 100% digital. Bien, bien. Doctor, me gustaría hablar un poquito con usted. Vamos a hablar de la carrera de abogacía. Más precisamente, bueno, usted es abogado y tiene a su cargo también dos cátedras, como decía, ¿no? Tres cátedras de abogacía. Y bueno, en esta oportunidad, más que nada, estamos invitando, digamos, a los padres, a los abuelos, a los vecinos, a cualquier interesado, como dijo nuestro delegado, en la carrera de abogacía, en la carrera de contador público, en la carrera de licenciatura en criminalística, que se acerque a la sede a pedir folieto, a pedir información, a ver los requisitos para la inscripción, para poder ya hacer una preinscripción para el año siguiente y ver esta modalidad virtual, que es lo que se venía, como dijo nuestro delegado, y bueno, llegó un poco más rápido, llegó en todos los sentidos, llegó más rápido, no solo al cuerpo docente, sino a los alumnos también, por justamente el COVID-19 y la pandemia que nos azota a nivel mundial. El cuerpo de profesores se venía capacitando con distintas capacitaciones internas, continuamente con el cuerpo de formación docente, digamos, el cuerpo de formación docente de acá, de Paso de los Libres, y de sede central, se venía capacitando en todo lo que es clase virtual, armado de cátedras virtuales. Antes de la pandemia ya venía. Antes de la pandemia nosotros ya nos veníamos capacitando. La mayoría de los profesores también tuvo la posibilidad de hacer la carrera de profesorado universitario. Y bueno, de hecho, varios del cuerpo docente hemos realizado esa carrera de profesorado universitario que nos ha dado las herramientas necesarias que necesitamos, justamente, necesitamos y hicimos, utilizamos ahora con esta virtualidad. Lo importante acá a destacar es que todos los alumnos que venían estudiando en la universidad pudieron seguir estudiando en forma virtual, tranquilamente, presentando sus trabajos, rindiendo. Hubo gente que fue rindiendo distintos exámenes finales. Hubo gente que se ha recibido en forma virtual. Y bueno, esto es lo importante, que esta pandemia no los afectó y no detuvo el desarrollo de la carrera de cada uno en su estudio en el día a día. Como decía el contador, de la misma forma que venían realizando a nivel presencial, pudieron seguir realizando sus actividades a nivel virtual. Por eso, la importancia, por ahí, de la carrera de abogacías, que por ahí se dice, sí, hay muchos abogados, pero hay gente, por ejemplo, yo tengo alumnos que quieren ser escribanos. Entonces, por ahí, contarle al vecino, a la vecina que se necesita ser primero abogado para luego estudiar escribanía. Entonces, por ahí es importante que cualquiera que tenga interés en ser escribano el día de mañana, se inscriba en la carrera de abogacía, comience y realice su carrera de abogacía para poder después realizar el ciclo complementario que sería la escribanía. Y bueno, sí, abogados hay muchos, pero... Son como mitos, ¿no? Son como mitos que surgen. Son mitos. Hay muchos abogados, termina siendo remiserio, y no es así, en realidad. Nuestra casa de estudio tiene profesionales tanto en el Poder Judicial a nivel federal, tiene profesionales trabajando como secretario en el juzgado federal, tiene profesionales trabajando como secretario en el juzgado de la provincia. Tenemos, inclusive, una fiscal ante el Tribunal Oral, también. Tenemos profesionales a nivel municipal, en el Estado municipal. Tenemos profesionales en la provincia también. Y todos ellos se están desempeñando en forma perfecta como funcionarios y en la función donde les tocó estar. Es decir, nuestra casa de estudio tiene para exhibir profesionales, muy buenos profesionales, que están trabajando hoy en día. Y no dejar de lado la cantidad de profesionales que también trabajan en forma independiente, con el día a día, ya sea ejerciendo la profesión como abogado, como contador o como licenciado en criminalística. Vuelvo un poquito al principio de lo que usted decía, ese temor que nos generó a todos al principio de la pandemia, qué va a pasar con el proceso educativo y demás. Yo siempre les cuento a nuestros oyentes televidentes lo que me pasó a mí particularmente, porque soy alumna de esta casa de estudio, siempre muy agradecida de haber elegido esta carrera y de tener la posibilidad de estudiar en mi ciudad de origen también, porque ese no es un dato menor, porque hubieron tiempos en donde muchos chicos tenían que por ahí de pronto irse cerca de su familia y de su ciudad para estudiar. Y ahora tienen la posibilidad de estudiar lo que quieren acá. Sí, es importante también, Dalma, aprovechando lo que estás comentando, de que nosotros venimos a difundir casualmente, estamos hablando del alumno que ya está cursando en nuestra universidad, pero ahora también estamos abocados a difundir el ingreso de los nuevos aspirantes, que es lo que habíamos hablado al comienzo de la nota. Para este efecto, la universidad, nuestra sede, se encuentra en una situación inmejorable para ese aspirante que va o que piensa estudiar. Nosotros le ofrecemos estas tres carreras de grado que son las que disponemos y para lo cual se cuenta con un importante descuento en la matrícula, en la inscripción. Este descuento es del 60% de la cuota. Respecto a la cuota, la universidad Sede Libres es una de las más económicas en las cuatro provincias que tiene la Universidad de la Cuenca del Plata con seis facultades. O sea que, en términos de precios y en términos también de la situación que hablamos, por cuanto la situación que va a implicar para la familia, para ese aspirante que desea ingresar a estudiar en una universidad, creo que nos encontramos en condiciones inmejorables de poder ofrecerle una casa de altos estudios y con valores importantes. Nuestro sistema arancelario consiste en una matrícula anual, por supuesto, la matrícula se paga una sola vez cuando se inicia el ciclo lectivo, y 11 cuotas mensuales. Y, por supuesto, está previsto dos actualizaciones semestrales que tienen en cuenta la incidencia inflacionaria para determinar un nuevo valor en caso de corresponder. Así que, bueno, nuestro esfuerzo está orientado a llegar a este aspirante a quien dirigimos y proponemos y nos ponemos a disposición a los fines de que nos visite presencialmente, que nos visiten, estamos difundiendo por las redes, estamos difundiendo por los canales televisivos, por radio, por todos los medios para poder acercarnos a ese aspirante y poder ofrecerle esta oferta académica que, de hecho, es muy importante y que la tenemos en la ciudad de Paso de los Libros, al alcance de cualquier persona que desea estudiar. David, el Cotor nos hablaba de un 60% de descuento en la matrícula. Contanos, ¿cuándo se puede pagar para acceder a ese descuento? ¿Cómo sería la metodología? ¿Se paga ahora la matrícula y se comienzan a abonar las cuotas el año que viene? Sí. El 60% de descuento en la matrícula es un descuento que hace de forma excepcional la universidad para que el ingresante... Un gran descuento, ¿eh? Sí, exactamente. Es un importante descuento que hay que considerar en no perder esa oportunidad para el chico que venga, que se inscriba y ya reserve su cupo y se olvide aquí hasta el año que viene para empezar a abonar lo que serían las cuotas. Las cuotas se comienzan a abonar al comenzar el cursillo de ingreso que vendría a ser febrero. Bien. Sí, como comenta el contador, las cuotas se comienzan a partir de febrero y la matrícula corresponde al mes de enero. ¿Sí? De febrero hasta diciembre se vendrían a hacer del sistema de cuotas. Bien, bien. Importante beneficio que no se puede perder. Exactamente. Todo el mes de octubre contamos con ese 60% de descuento. Ahora ya nos quedan estas dos semanitas. Ajá. Sí, después a partir del mes entrantes aún no tenemos un valor exacto del porcentaje que va a ser el descuento. Sí. Pero seguramente también va a ser un descuento no tan importante como este, pero va a haber un descuento. Así que para que tengan en consideración también la audiencia y todos los chicos que estén interesados. Nosotros estamos ahí. No nos pudimos acercar este año a los colegios, no pudimos hacer de forma presencial lo que vendría a ser un día en la UCP que se hizo de manera remota para todos los chicos. Sí. Pero tratamos de acercarnos a ellos de manera virtual. Sí. Tratando de que ellos se queden en la comodidad de sus hogares. Sí. De acercarnos también a los padres que estén interesados en qué se trata de esa carrera, por qué debería inscribir a los chicos en esta universidad. Y todo eso fue también en la reunión de padres que tuvimos a comienzo de este mes que se dividió en diferentes facultades los días y se le orientó a todo aquel interesado a lo que vendría a ser la carrera en sí. ¿Cuáles son por ahí las principales dudas que plantean los tutores o las personas que quieran estudiar alguna carrera respectiva? Sí. La principal consulta en todo es qué requisitos necesita el alumno para poder ingresar. Sí. En ese caso los requisitos vendrían a ser el título secundario original y copia. Le pedimos nosotros porque nosotros hacemos la certificación correspondiente. No necesita venir certificado para el colegio o la copia porque ya viene del Ministerio de Educación el original entonces nosotros hacemos una certificación del título original. Sí. Aquellos chicos que estén interesados y no cuentan con su título aún o están cursando este ciclo lectivo 2020 en el secundario y finalizando lo que vendría a ser la promoción en el último año se les solicita para el momento de la inscripción una constancia de alumno regular. Si ya llega a la instancia de que ya terminó el cursado puede presentar una finalización de cursado hasta llegar a la última constancia que sería la de constancia título en trámite que esa constancia es la más importante antes del título. Sí. Esa constancia la universidad es la que siempre le está solicitando para poder hacer la verificación de su secundario de que haya culminado con su secundario. ¡Gracias! ¡Gracias!